Hola, soy Katia Moore, vuestra asesora de imagen y bienvenidos de nuevo a mi canal. Viene la época de fiestas, noche vieja, cenas formales e informales y todas queremos estar guapísimas y lucir nuestras mejores galas. Y por supuesto, llevar tacones porque son el calzado perfecto para lucir elegante y estilizada. Pero también pueden ser una tortura si los llevamos durante mucho tiempo. Cuando yo era modelo, en mis tiempos de juventud, me pasé bastante tiempo llevando tacones. Y yo no soy de este tipo de persona que no le cuesta llevar zapatos de tacón. Para mí es una tortura, siempre lo ha sido. Pero mi trabajo requería llevar zapatos de tacón a veces hasta 12 horas seguidas, si era algún desfile, una sesión de fotos o algún casting. Mis pobres pies han sufrido lo suyo. La única manera de sobrevivir a esta tortura era saber elegir bien los zapatos y conocer algunos trucos para que no me dolieran tanto los pies. Pues en el vídeo de hoy compartiré estos trucos con vosotras y también desmentiré algunos mitos que circulan por las redes sociales. Así que, quedaros conmigo y comenzamos. ¿Quién no ha sufrido alguna vez el dolor de pies, las rozaduras o los calambres por culpa de los tacones? Cuando eres jovencita, llevar zapato incómodo o tacones altos no supone tanto sacrificio. Ahora a mis cuarenta y tantos, llevar los zapatos de tacón es casi un acontecimiento. Creo que yo he probado de todo antes de dar con los trucos que a mí me funcionan. Por ejemplo, muchas de mis compañeras en modelaje utilizaban un truco que consistía en vendar el tercer y el cuarto dedo del pie, empezando por el pulgar, antes de ponerse los tacones, utilizando una tirita o cinta adhesiva transparente. Según ellas, este truco funciona porque alivia la presión sobre los nervios que se encuentran en estos dedos y que se ven afectados por el ámbulo del zapato. Honestamente, yo lo probé y tengo que deciros que no noté ninguna diferencia, ni para bien ni para mal. Luego, hablando con mi hipodólogo, me explicó que es un mito y solo funciona en los casos que la persona que lo hace sufra una enfermedad llamada neuroma de Morton, que es cuando los nervios que se encuentran entre los dedos de los pies se inflaman como consecuencia de una presión continuada, ¿no? Y atando los dedos se disminuye la presión sobre el nervio y tarda más tiempo en aparecer el dolor. En el resto de los casos no hace absolutamente nada este truco. Decidme vosotras en los comentarios si lo habéis probado y qué tal ha sido el resultado. A ver, chicas, ¿por qué nos duelen los pies cuando utilizamos zapatos de tacón alto? ¿Y cómo podemos remediar eso? Para mí, la cuestión es elegir una buena horma. Y aquí no se trata de marcas caras o baratas. Si te encuentras una marca con la horma cómoda para tus pies, quédate con ella. Si miramos, por ejemplo, las marcas low cost conocidas, entre ellas las hay que tienen calzado cómodo como la marca Mango o River Island o en Other Stories. Massimo Duty también me gusta, pero bueno, no es tan low cost. La marca COS hace un buen calzado. En cambio, los zapatos en Zara o H&M yo no los encuentro cómodos en absoluto. Sobre todo, los que tienen tacón alto, para mí son incomodísimos, la verdad. Además, cuando nos probamos los zapatos en la tienda, debemos notarnos cómodos. Eso sí, siempre cómodos, sin ninguna molestia. Si notáis alguna pequeña molestia, pues no es un zapato para comprar. Es un error pensar que con el tiempo los acabaremos amoldando. Debemos evitar el sufrimiento gratuito de nuestros pies y con ello prevenir la sucesión de lesiones. Mi primer consejo. Prestad atención al refuerzo trasero del zapato. Esta parte es muy importante y debe ser rígida para prestar buena sucesión. Voy a enseñaros este zapato como ejemplo. A ver, tampoco tiene que ser duro, tiene que llevar una almohadilla por dentro, pero esta parte tiene que ser dura. El pie no debe bailar, por lo tanto, se cansará menos. Luego, otra cosa muy importante, el tacón. Mi podólogo me recomendó usar tacones de 3 centímetros de altura, de 5 como máximo, para que el reparto del peso entre el metatarso y el tacón será equitativo. Cuando usamos tacones superiores a 5 centímetros, voy a utilizar mis zapatos como ejemplo. Este, por ejemplo, tiene 10 centímetros. Pues sobre todo el famoso tacón de aguja, como este, debemos tener en cuenta que las patologías y daños aumentan desproporcionadamente al usarlos. El tacón óptimo es de 5 centímetros. Con él aseguramos que el pie estará más cómodo. Este zapato, por ejemplo, es muy bonito, pero no puedo pasar más de una hora llevándolo, porque el tacón es muy alto. Me lo compré porque es bonito, es elegante, pero la parte funcional, la parte práctica, pues como que la dejé atrás a la hora de comprar este zapato. Y la verdad, lo amortigué muy poquito. En cambio, este lo utilizo bastante, porque al tener la plataforma es más cómodo. Porque el peso está mejor distribuido y la inclinación del pie, pues es mucho menos pronunciada. Mi pie está más cómodo y también se cargan menos las piernas y la espalda. Eso sí, siempre que la diferencia entre la parte delantera, la parte de plataforma y trasera del calzado no sea mayor a 3 o 5 centímetros. De la misma forma que en el tacón, la presión corporal se sigue ejerciendo mayoritariamente en la parte delantera del pie. Pero es importante, ya que al tener más base de apoyo, mantenemos el tacón más protegido. Mirad este modelo que os voy a enseñar. Mirad, llevan plataforma y un tacón un poco más anchito, que es más estable, pero igualmente me canso enseguida cuando llevo estos zapatos. No los puedo llevar mucho rato, porque aunque tienen plataforma, la diferencia entre plataforma y el tacón es bastante elevada. Vamos a ver, mirad, la plataforma nos marca 1 centímetro de grosor y el tacón nos marca 9 centímetros. Si la diferencia fuera 5 o 4, pues serían mucho más cómodos para mis pies y mi espalda. Como yo soy alta, no suelo llevar las plataformas, pero si os gusta llevar zapatos de plataforma, tened en cuenta este momento. Igual a la hora de comprar os sentís cómodas, porque en la tienda tampoco se prueba bien el calzado y luego al andar el pie se cansa. Si no os gustan las plataformas, siempre se puede buscar un zapato con plataforma escondida. En conclusión, buen refuerzo trasero del zapato y siempre que podáis elegir zapatos atados o cerrados. Por ejemplo, como esta bota, los botines. Este botín es comodísimo, porque primero el tacón es ancho, la parte de atrás es rígida, me sujeta bien el pie y además los dedos tienen espacio. Por lo tanto, aunque el tacón es bastante alto, no supone ningún problema. Estos zapatos también, por ejemplo, los encuentro cómodos. Aunque no estén cerrados detrás, no me sujetan el pie por detrás, llevan una tira en el tobillo y me sujetan el pie por aquí. Y también, como llevan plataforma, pues mis pies no se cansan tan rápido. El siguiente consejo, el tacón. Cuando más ancho, mejor. Aunque los tacones de aguja sean clásicos y que nunca pasen de moda, si lo que buscáis es comodidad, debéis decantaros por tacones más gruesos. O buscad un tacón de aguja, pero que no sea tan finito y máximo de 5 centímetros de altura. Las últimas temporadas estamos de suerte, porque los zapatos como Mary Jane o Kittenhill son muy tendencia y no son tacones altos. Eso sí, en relación a Kittenhill, debo decir que es mejor optar por unos Kittenhill más anchitos. Son como este, ¿veis? Es más anchito, por lo tanto es más estable y los pies no se cansan tanto. Y, por supuesto, las cuñas. Es mi zapato preferido del verano. Las alpargatas de cuñas son las más cómodas y te proporcionan la altura deseada. Son un perfecto básico en armario estival. Con vida, con todo. Mirad, yo aquí tengo las mías. Me encantan, son comodísimas. Y, la verdad, si optáis por un color arena, color nude, primero, os van a quedar bien con todos vuestros outfits. Y, segundo, al llevar más o menos el mismo color que la piel, os alargan visualmente las piernas. Así que, todos son ventajas. Otro punto a tener en consideración es inclinación del tacón. Cuanto más inclinado hacia adentro, más incómodo. Yo me acuerdo, hubo una temporada, hace un par de años, que se puso de moda un tacón muy inclinado hacia adentro. Duró nada y menos esta tendencia, porque eran incomodísimos. Si se puede, buscad aquellos en los que el ángulo se incline ligeramente hacia afuera. O, como mínimo, recto, de modo que el tacón esté apoyado lo más, como en este caso. Estos, por cierto, son comodísimos. Son mis zapatos preferidos. Y, además, me queda bien con todos mis outfits y cómodos. Aunque el tacón es un poquito más alto de lo recomendado, pero, la verdad, la horma es cómodísima. Os dejaré en la descripción todas las marcas de los zapatos que yo considero cómodos. Otro momento a considerar las puntas de los zapatos. Si se puede, mejor elegir el de punta redondeada. Los salones de punta muy afilada se ven muy chic, pero lo mejor para el confort son las puntas ligeramente redondeadas o incluso cuadradas. Sé que algunas no pueden ver los zapatos de punta redonda o cuadrada. Bueno, si elegís la punta afilada, que no sea tan estrecha. Por ejemplo, estos son bastante cómodos. ¿Veis? Que la punta no es tan larga, no es tan afilada. Que haya espacio para que el pie se encuentre cómodo. Ya sabemos todas que abusar de puntas demasiado afiladas incrementa la posibilidad de desarrollar juanete. Yo, durante toda mi juventud, abusé del zapato de punta afilada. Y, como resultado, hace tres años tuve que operarme el pie de juanete. Una pesadilla, la verdad. Decidme en los comentarios si alguna de vosotras ha pasado por eso. Ahora estoy bien, pero lo he pasado verdaderamente mal. Otro de los errores más comunes es que muchas mujeres usan zapatos de tamaños incorrectos. Hasta hubo un estudio que demostró que realmente la mayor parte de los zapatos comprados por las mujeres no son de su talla. Lo cual ocasiona un constante dolor y la aparición de ampollas. Así que, chicas, por favor, por muy atractivo que sea el zapato o su precio, pensad en vuestros pies. Son los que van a sufrir vuestra vanidad. Vale, hasta ahora todo claro. ¿Qué hacer en verano cuando nos toca llevar, por ejemplo, las sandalias con tiras? Yo sé que algunas meten los zapatos en el congelador un rato antes de usarlos para que se expandan un poco y no ajusten tanto. Yo no lo he probado jamás. Este truco, decidme por favor en los comentarios si lo habéis probado y qué tal. Yo personalmente, a la hora de utilizar las sandalias, si son aquellas de tiras como esta, por ejemplo, aplico la crema hidratante o antiinflamatoria en los pies antes y después de poner los tacones para suavizar la piel y aliviar el dolor. Y siempre, siempre utilizo las plantillas de silicona para amortizar el impacto y proteger la zona más sensible del pie. Porque ayudan a reducir la presión en los dedos y la metatarsal proporcionan la máxima comunidad para esta zona del pie, que es muy sensible. Además, el pie no resbala, por lo tanto, se cansa menos. Yo he probado de todo tipo y para mí la mejor es la plantilla de silicona adhesiva que se engancha a la sandalia y no resbala. Y por otro lado, también lleva como unas pequeñas bolitas y hace que el pie no resbala tanto. Incluso existen unas que son para las sandalias tipo chanclas. Estas aún no las he probado, pero la verdad me parece muy buena idea. Este verano lo voy a hacer. Y las plantillas favoritas, las que yo utilizo para los zapatos que me proporcionan incomodidad, son estas. Son plantillas ortopédicas. Lamentablemente no las puedo enseñar ahora porque las tengo pegadas dentro de la boda. Y bueno, la verdad, imposible de sacar porque se pegan bastante bien. Pero son estas. Son las que mejor me van. Son perfectas para aliviar el dolor en la planta del pie y poder caminar cómodamente a lo largo del día. Si os fijáis, es una media plantilla, por lo tanto, los dedos no se quedan muy apretados. Y tiene como una almohadilla, por lo que se proporciona como amortización a esta parte del pie. Yo la verdad estoy encantada. Son los que mejor me van. ¿Dónde las puedes encontrar? Pues no lo sé, en internet, en la tienda ortopédica. Preguntad. Yo las compro en Amazon. Hay que simplemente ir preguntando y buscando las plantillas que mejor se adaptan a vuestros pies. Y no olvidad que los pies, igual que el resto del cuerpo, necesitan ser ejercitados. Ejercitad los pies antes de usar tacones para adaptarse a la posición y reducir el riesgo de lesiones. Y cuando salgáis con vuestros tacones puestos a cenar o algún evento, si tenéis la oportunidad de quitar los zapatos por un ratito y, no sé, debajo de la mesa o que nadie os ve, y hacer una pequeña gimnástica, la verdad, vuestros pies os van a agradecer. Estos pequeños ejercicios os proporcionarán un alivio y los pies estarán listos para llevar los tacones de nuevo. Y por supuesto, antes de estrenar un zapato en algún evento o fuera de casa, toca primero ablandar y ensanchar este zapato. Lo ideal es ir amoldando los zapatos a las formas de vuestros pies con algo de tiempo. Por ejemplo, por la tarde o por la noche al regresar de trabajo y cuando nuestros pies están más hinchados, nos calzamos los zapatos nuevos durante unos 30 minutos y andamos por casa. Podéis llevar un calcetín húmedo también o ensanchar con un dilatador para el calzado. Y así, vuestros zapatos nuevos estarán listos para lucirse. Bueno chicos, espero que os hayan servido mis consejos y el tema de hoy os ha parecido útil y interesante. Espero que estas fiestas podáis lucir vuestras mejores galas sin dolor en los pies. Y yo me despido por hoy, nos vemos el domingo que viene. Un beso, chao chao.